Bienvenidos a la información deportiva y por supuesto la noticia del día es la llegada de Jerry Mina a Barcelona para cerrar su vinculación al equipo catalán. Desde Barcelona tenemos a nuestra compañera Diana Marcela Figueroa con un informe especial sobre la contratación de Jerry Mina. Buenas tardes Marcela. Muy buenas tardes, me encuentro aquí a las afueras del Camp Nou, la nueva casa del futbolista colombiano Jerry Mina quien llegó hace solo pocas horas a Barcelona y ahorita se encuentra reunido con todo el equipo médico quienes están realizando todo el tema de chequeo y exámenes para su posterior ingreso a entrenamientos con sus nuevos compañeros. Mina proveniente del Palmeiras y con 23 años sería el jugador más alto del Barça con 1,95 metros de estatura. Y estoy muy contento con la llegada de Jerry Mina pues necesitamos un central de estas calidades, además es grandote, cabecea bien, es un buen puntal de ataque y creo que es un buen fichaje para este mercado de invierno. Y creo que la llegada de Jerry Mina puede aportar sobre todo seguridad en el centro de la defensa porque además ahora Macera no parece que definitivamente se va a ir y creo que es un jugador joven que puede aportar en defensa mucha seguridad y sobre todo mucha fuerza. ¡Vamos a Jerry Mina! Este es un informe especial de Diana Figueroa para el noticiero 90 Minutos.